¡Buenas tardes, señores y señores! ¡Muy buenas noches, niños y niñas! ¡Buenas tardes, potorras y potorras! ¡Ah! En nombre de todos los compañeros de Bohemia, ¡gracias por venir a ver! ¡Venimos a presentar una de Romano! ¡Sí! ¡Para que después, chicos, podáis ponerme encima todas vuestras manos! ¡Aquí está el final! ¡No voy a saber qué es verdad! ¡Quiero que se escucha! ¡Venga, va! ¡Dannos un fuerte aplauso! ¡Aquí está que me aplaudan! ¡Me ponen como la lava! ¡Nos lo ponen y dedo! ¡No! ¡No voy a saber qué es verdad! ¡No voy a saber qué es verdad! ¡Qué tiempo habéis traído! ¡Os confesaros me creen! ¿Sabéis por qué hemos venido aquí? ¡Es que estamos convencidos de que solo aquellos que saben saborear un buen calipocho saben apreciar los valores de una comedia clara! ¿Y qué podrían poner en duda vuestras habilidades a la hora de beber? ¡Támoslo, Dios mío! ¡Sí! Y el que de no ser así, tendríamos que volverlos ahora mismo para acá. Además, tener la completa seguridad de que oye a la gente lo que le pone en Bogotón son las comedias clásicas. ¡Mmm! ¡Plauso! La que me escriben ahora, va a pasar a la segunda edad. ¡Vaya! ¡Te cuento cuento! Habíamos pensado representar una obra de un poeta actual, pero ahora cuando entraba y os hemos oído comentar, gustaría ver una obra de Claude. ¡De acuerdo! ¡Eso está hecho! ¿A que vosotros también estáis de acuerdo? ¿Sí o sí? Ya os dije ya que este chico se ha dicho siempre. Bueno, somos una pata de borrachos. ¡Ah! Hasta aquí en la puerta, vuestras ciertas amables sugerencias, vamos a presentar para vosotros una obra que el año de su estreno, hace dos mil doscientos años más o menos exactamente, va a que arreglo de taquilla. Esto es que entonces sí que había buenos poetas. Y los poetas de ahora están escribiendo, ¡HOLA! ¡Aventuras! Pero antes de empezar, un par de cocinas, por favor, necesitamos un poco de emociones de la obra. ¡Este cuerpo no se santa! ¡Gracias! ¡Este de pronto brazo, todo! Además, ya les hemos puesto una buena con vuestros profesores para que se ha fregado la acción, ¿eh? ¿Eh? Para quienes cuentan en nuestra casa, de la Comedia, la Re tapes. Por aquí, un patrimonio joven. Bueno, joven de la tercera edad. Y con ella, su único hijo, y un esclavo enfermo, muy enfermo, que se parte el día tirándole a casa. Y con ella, una esclava juventita de 18 añitos, que el esclavo trajo a casa, apenas recibió una fila, pero la había espalajeado como si fuese su propia hija. Bueno, chicas, ¿no les desmene vos este hermoso público? Lo bello y sexy que es Cáscina. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cerro! ¡Fuerro! ¡Chorizo! ¡Pues subo! ¡Toma! ¡Toma tú! ¡Pues subo! ¡Pues subo! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Ni siquiera a pensar sin que me pillen ¿Por qué coño me sigues a todas partes? ¿Por qué decidís ir detrás de ti como si fuese tu propia sombra, por favor? Ni aunque le extendieras al mismo infierno por él, jamás conseguirás casarte con casina clandestina, ¿me? ¿Qué te importa mi vida? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero no te doy unos cuidados de los que el otro vieja! ¡Tú se olvidaste a Casina y dígate a ellos! ¿Qué crees? ¿Que tú vas a tener agallas para quitarme a Casina? ¡Anda vamos, nene! ¡Que aquí los receptores del arado peguen! ¡Oye, mocoso! ¡Yo conozco muy bien mis obligaciones! ¡La granja está atendida! ¡Y además! ¡Muy pronto volveré a ella! ¡En cuanto consiga la que me propongo! ¡Que hacerme con la bella! ¡Y tierna Casina! ¡Y me ahorro que perdí lindo! ¡Oye! ¡Pues vete preparando la cuerda! ¡Porque ya está todo listo para la boda! ¡Porque ya está todo listo para casarse contigo! ¡Porque ya está todo listo para casarse contigo! ¡Uf! ¡No se pones como caca de vaca! ¡Pero sin el con, claramente! ¡Hombre! ¡Ya lo verás! ¡Y te permito que vengas de padrino! ¡Ya solo me falta la madrina! ¡La madre qué! ¡No! ¡Madre no! ¡Madrina! ¡Además! ¡Tengo preparado para ti! ¡Como especial! ¡Fin de fiesta! ¡Un rico repertorio de tormento! ¡Guajajaja! 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 ¡Eso ha sobrado! ¡Pero sigue, hombre! ¡Durante la procesión de la boda! ¡Tiene que llevar la antorcha de la novia! ¡Por mis arajes! ¡Y en cuanto llegamos a la granja! ¡En cuanto llegamos a la granja! ¡Pero hay en carne y ocho cubas! ¡Para que las tengas siempre llenas de agua! ¡Y si no las tienes, te machacaré, hombre! ¡A carrearás agua! ¡Hasta que se te doble el espinazo! ¡Y te pongamos encima un alba! ¡No! ¡Tendrás que alimentarte de tierra! ¡Como las lombrices! ¡Pero eso sí! ¡Cuándo llegue la noche! ¡Cuándo llegue la noche! ¡Que estés cansado y hambriento! ¡Te doy un descanso acorde con tu condición y tu trabajo! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué me vas a hacer? ¡Te encerraré en una ujera! ¡¿Dónde puedes escuchar cuando ya me digas?! ¡Hombre, pedo mío! ¡Ah! 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 ¡Déjame ver tu Excalibur! ¡Ah! 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 Y cuando me dirás esas cosas, tú, cabreroja, te retorcerá, te lo pones como un ratón. Es el que mueve la colita, tampoco lo sé. Hay como una jazza, porque si no tiene colita, es un jazza, el tato. Pero como un ratón. ¿Sabes qué te digo, chaval? Que me tienes sal, que vamos resúbitamente a hablar contigo, Dios, hombre. Es el que, por favor, jamás consigues hacer nada sin que te veo. Marte está antes de almorzar, Pardalizca fue a jugar, Pero no pudo jugar, porque tenía que barrer. Así, barré, así, 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 así. Tiro la vi La tima antiguada Esto se hace así Yo tengo todo pa' ti Espírate de nuevo las llaves Voy a hablar con la vecina Si mi marido pregunta por mi Vas a buscarme Eh, pero no tienes que prepararmos comida Si, 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 si No me lo bendete Ni se guisa, ni se come, ni se pene en mi casa Ya que se enfrenta A mi y a nuestro hijo Por causa de sus amoríos Habrás de visto tamaño me quedrece Y me encanta para ese galán De patotilla Ser el hambre, la sed Insultos y estacatos A su edad Y que me venga con estas Si ya tiene las milindres Con tu pascas Ay, mi y a nuestro hijo Quiero que te desahogas conmigo Me voy a desahogar conmigo Yo soy la vecina Y quiero que te desahogas conmigo ¡Ay, mi y a nuestro hijo! ¡Qué alegria ver! Sálvete, Ótana ¡Qué sorpresa! ¡Ay, que guapa te veo! ¿Y tú? ¿Tenés el vestido más guay no veas lo joven que te hace? ¿Dónde la has comprado? ¿En el resca de Rona o en el salarrón? ¡Ay, chica! ¡Pero cómo estás hoy! ¡Ay, mujer! ¡Ay, era mi papá! ¿Dónde voy a estar? ¿Cómo todas las mujeres van casadas? En casa y fuera de casa todos los alban. Quería haberte querido hablar contigo. ¡Ay, qué casualidad! Yo también quería hablar contigo. Pero bueno, antes de nada, cuéntame lo que te pasa. ¡No, no, no! No te preocupa a mí también, porque somos amigos. ¡Ay, lo creo, por polos, lo creo! De entre todas mis amigas es el día quien más quiero. Y de entre todas mis vecinas es el día quien más confío. Pues entonces, venga, mujer, dime qué te pasa. Pues nada, mi marido pretende ponerme los... 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 ¡Ah! ¡Pero Cleosa, pero mujer! ¡Pero cómo dices esas cosas! ¡Cleosa, pero chiquilla, pero mujer! ¡Repórtate! ¡Pero cómo se te ocurre tamaño! ¡Ay, te digo que te he respiro que mi marido ya no me quiere! ¡Es más, me desprecio! ¡Mira, pero no te hagas una idea! ¡Ya ni se acuesta conmigo! ¡Sí, ni conmigo tampoco! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué haces en las escuelas que ponían los puestos! ¡Qué pues ahora es él quien pretende ponérmelo! ¡Ah! ¡Ale, ale, fiesta! Es muy thesposo, 문제 es clavacárpila... ... pero muy guarro... Hija que quiere casar como el gran perro, pero viense yo que es una excusa para tenerle en la granja. ¡Mantequito, mantequito, mantequito! ¡Mantequito, mantequito! ¡Mantequito, mantequito! ¡Mantequito, mantequito! ¡Eh, pero sí, mantequito! ¡Eh, que hay mil nores en ángeles! Mira, Cleo, chata, sígame contigo. Tú eso lo has soñado, pero fijo, fijo. ¡Ay, es cálido! ¡No te lo cuento! ¿Y esa ya te vea vez estúpida? Mira, Cleo, chata, sígame mi consejo. Pero las hombres van todas así, a todas las dependeras vos. Tú déjalo, que déjalo, déjalo que se tome su... respirito. ¡Pero te has vuelto loca! ¡Eres tú quien me da sus consejos! ¡Escúcheme! ¡Qué potorro que estoy! ¡Ay, agüita para todos! ¡Si no me pierdas, mirad, mirad, yo estoy bueno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Estoy o no estoy bueno! ¡Ay! ¡Ay, pero mi amor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay! ¡Yo te cojo todo! ¡Así,loop! ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Pero, ¿por qué todas están tan buenas? ¡Ay! ¡Si es que...! ¿Qué es mi edad? ¿Quieres que te quita la charla o qué? ¿Qué es mi edad? Pocas esas cosas bellas y hermosas Hagan que poner el amor desde que el mundo es mundo no hay nada que le produzca mayor mayor placer y me encanta el placer y me encanta esto y tú y tú ¿y tú? ¿qué conmigo eres? ¡Otro hombre, culo! ¡Tú! no hay idol ni picante que no se lleve su porción de amor con el amor la barba se hace bien y el hombre triste se vuelve risuelto y alegre